Solo vos, con un tibia abrazo, vas marcando el paso desde fuego a la dos. La razón, no importa demasiado si estás a mi lado dándome en tu amor. Si en uno es tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, cuento a los segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, y es mi corazón que se muere por tenerte a vos, por tenerte a vos. Sos mi sol, que cada mañana desde la ventana brilla para mí. Nuestro amor, muy dulce, diferente, crece de repente y siempre dice que sí. Si en uno es tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, cuento a los segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, y es mi corazón que se muere por tenerte a vos, por tenerte a vos. Si tuviera que esperar, yo sé que no me va a importar, si escucho el tic-tac, 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 dulce tic-tac. Te puse tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, cuento a los segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, y es mi corazón que se muere por tenerte. Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, cuento a los segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, y es mi corazón que se muere por tenerte a vos, por tenerte a vos. Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Gracias!